Bueno, nos están imponiendo un candidato que no tiene nada que ver con MC. Yo creo que eso ya es un secreto a voces que no podemos ocultar y no tiene un mérito para ser candidato del Movimiento Ciudadano. Ahora sí, como dijo una compañera que fue candidata a la Junta de Lía Hidalgo, que la fueron a invitar, nosotros hicimos el medio, ustedes vienen a poner los huevos, ¿no? ¿A quién imponen? Se presume que es al diputado de Goberto Figueroa. Ok. ¿Cuándo usted lo trabaja? Les pregunto ya a ustedes ahorita. ¿Es justo? No, eso lo debería de valorar, los que están en su partido, ¿no? El trabajo que yo he realizado no es solo, es con un grupo de personas y ese trabajo no se puede tirar a la basura. Lo tengo que canalizar con alguien que creamos que es lo mejor dentro de lo que hay. O sea, ¿tiene su gallo? Tiene su gallo. ¿A quién va a apoyar? Vamos a apoyar a Jaime. Jaime, ¿cómo es? Sí, directamente, sin miedo, ¿verdad? Sí, claro. Porque pues no puedo apoyar al candidato del PAC, ni mucho menos a donde yo es, las filas de naranja, ¿no? El tema no se da porque no le dieron la candidatura a la alcaldía. No, a ver, no es un berrinche. La pregunta. Es respeto a mí misma. Ok. Es respeto a mí misma porque si yo acepto las decisiones que están tomando, hablo del tema de Candelaria, sería estar de acuerdo con lo que se está haciendo y por supuesto que no soy de acuerdo. ¿Y qué sigue? No, 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 no